Con tanta confusión en el mundo, pruebas, desafíos personales y mentales, es difícil saber a dónde acudir. Esperamos que podamos compartir un poco de luz y ayudarles a tener pensamientos de gratitud. Acompáñennos y síganos. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Pensamientos de Gratitud. El día de hoy estaremos hablando del discurso llamado Podemos Mejor y Ser Mejores por el presidente Russell M. Nelson. Y este fue un discurso dado en la conferencia del 2019 de abril y específicamente para los del sacerdocio. Pero fue una sugerencia que le di a Iván de leer ese discurso, creo que es increíble. Antes de empezar, me gustaría darles un pequeño actualización de dónde estamos en nuestras vidas. Perdón que no hemos puesto un episodio más reciente. Con el tiempo hemos estado tratando de ser mejor en grabar y editar y exponernos un poquito más. Ahora estamos en YouTube, en el canal se llama Pensamientos de Gratitud y creo que lo vamos a poner en la descripción de este episodio para que lo puedan encontrar en YouTube. Si es que conocen a alguien que sea un poco mejor para accederlo más fácil. Y por último, gracias a todos nuestros seguidores de Spotify. Esperamos que podamos seguir poniendo más contenido. Gracias por su apoyo, gracias por seguirnos, gracias por escucharnos. Bueno, para empezar, el discurso que se llama Podemos Actuar Mejor y Ser Mejores. Este discurso es increíble y yo creo que siempre hablamos de lo increíbles que son los discursos que hablamos. Pero en realidad es un hermoso discurso que el presidente Nelson da hacia los hombres. Y habla un poquito de todo, pero para empezar me gustaría enfocarme un poquito en el arrepentimiento. Porque es uno de los primeros temas que él hace al principio de su discurso. Y aunque es para los hombres o fue más como dirigido a los hombres del zarcedocio, también vamos a tratar de ver cómo lo podemos aplicar para todos. No simplemente los hombres, pero también para mujeres también. Entonces, Yajaira se va encargada de esa parte. Espero hacer un buen trabajo. Bueno, para comenzar, en el párrafo dice, La palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento en griego es metanoeo. El prefijo meta significa cambio. El sufijo noeo se relaciona con palabras griegas que significan mente, conocimiento, espíritu y aliento. Por tanto, cuando Jesús nos pide a ustedes y a mí que nos arrepentamos, nos invita a cambiar nuestra mente, conocimiento, espíritu e incluso cómo respiramos. Nos pide que cambiemos la forma en que amamos, pensamos, servimos, invertimos el tiempo, tratamos a nuestra esposa, enseñamos a nuestros hijos y aún como cuidamos nuestro cuerpo. Nada es más liberador, más ennoblezador ni más crucial para nuestro progreso individual que centrarse con regularidad y a diario en el arrepentimiento. El arrepentimiento no es un suceso, es un proceso, es la clave de la felicidad y la paz interior. Cuando lo acompaña la fe, el arrepentimiento despeja el acceso al poder de la expiación de Jesucristo. Creo que hablamos de esto en un episodio un poquito más reciente, que muchas veces cuando hablamos de la palabra arrepentimiento, muchas personas se asustan con la palabra arrepentimiento, como una palabra mala. No me hablan de eso, muy negativo. Se asustan la gente a escuchar, oh, tengo que arrepentirme, ¿verdad? Pero me gusta que en la forma que el presidente nos habla del arrepentimiento, no lo habla como algo negativo, pero siempre algo positivo, algo que nos trae bendiciones, pero también nos trae progreso en nuestras vidas. El que nos hace sentir como que el arrepentimiento es algo negativo y algo que hay que tener miedo de hacer es Santanás. Santanás es que nos miente y nos dicen, tú no te tienes que arrepentir, tú no has hecho nada malo, ¿verdad? Y también es lo que nos hace sentir ese miedo de arrepentirnos, que hay que escondernos, ¿verdad? Y eso nos hace a nosotros y a otras personas que no tomen ese paso de arrepentirse, ese paso de venir ante el Señor y ante los líderes de la iglesia para arrepentirse. porque dicen, oh, no, Dios me va a juzgar, los líderes me van a juzgar y tienen ese miedo, pero no saben que el arrepentimiento es algo gozoso, es algo que Jesucristo mismo dio su vida, que dio su vida en sacrificio para que nosotros pudiéramos tener ese don, este regalo de poder cambiar, de mejorar y se mejore cada día. Entonces, no tengan miedo, como dice el presidente Nelson, me dice algo que dice que, y esto referéndose a Santanás, él trata de arrepentir que miremos hacia Jesucristo, que espera con los brazos abiertos, con la esperanza y disposición de sanarnos, perdonarnos, limpiarnos, fortalecernos, purificarnos y santificarnos. Imagínense, Santanás es que nos está tratando de hacer todo lo que él puede, de que no nos acerquemos más al Señor. Entonces, no tengan miedo de arrepentirse. Y creo que alguien lo dijo, todos luchamos con arrepentirnos, todos luchamos con eso, pero es algo que nos trae gozo y paz. Me gustaría compartir una escritura que me encanta, hablando acerca del arrepentimiento. Y se encuentra en Alma 34, versículos 31 al 33. Y dice, Sí, quisiera que vinieses y no endureces más vuestros corazones, porque he aquí, hoy es el tiempo y el día de vuestra salvación. Y por tanto, si os arrepentís y no endurecéis vuestros corazones, inmediatamente obrará para vosotros el gran plan de redención. Porque he aquí, esta vida es cuando el hombre debe prepararse para conocer ante Dios. Sí, el día de esta vida es el día en que el hombre debe ejecutar su obra. Y como os dije antes, ya que habéis tenido tantos testimonios, os ruego, por tanto, que no demoréis el día de vuestro arrepentimiento hasta el fin. Porque después de este día de vida que se nos da para prepararnos para la eternidad, he aquí que si no mejoramos nuestro tiempo durante esta vida, entonces viene la noche de tinieblas en la cual no se puede hacer obra alguna. Como dice el presidente Nelson, no le tengamos miedo al arrepentirnos. Entonces es algo hermoso, es algo que gracias a Jesucristo y su expiación, o sea, nosotros tenemos ese acceso a su expiación y poder pedir perdón y ser perdonados, ¿verdad? Y me encanta la palabra que no demoréis el día de vuestro arrepentimiento. Porque como dice el escrito de la verdad, vendrá la noche, En otras palabras, vendrá la muerte y si no lo hacemos hoy, vamos a sentirnos tan culpables cuando llegue el juicio y tener que estar frente a nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Y vamos a sentir todos esos sentimientos de estar envergonzados, de sentirnos culpables, demorar nuestro arrepentimiento, ¿verdad? No queremos tener esos sentimientos cuando lleguemos a la presencia de Dios. Por lo menos por mí, yo sé que yo no quiero, ¿verdad? Si yo ahorita en carne propia me siento mal cuando sé que yo he hecho algo malo y tengo que pedir perdón, no solo a mi Padre Celestial o tal vez a la persona que le hice daño, pero a veces perdonarme a mí mismo porque puedo sentirme culpable siempre, pero si mi Padre Celestial me ha perdonado, ¿por qué me sigo yo lastimando más, verdad? Pero sí, quería compartir esa escritura porque creo que es una hermosa escritura para compartir y recordar que no importa la hora, no importa el día, no importa si son las tres de la mañana, sentimos el deseo de arrepentirnos, o sea, hay que hacerlo. Presidente Nelson también dice más adelante, él dice, al escoger arrepentirnos, escogemos cambiar, escogemos seguir al Salvador y escogemos a dejar cosas atrás, cosas que, o sea, hábitos, ¿verdad? atrás y poder ser mejores. Y me gusta que ese es el título de ese discurso, ¿verdad? Que debemos ser mejores y podemos ser mejores, ¿verdad? O dice, podemos actuar mejor y ser mejores, ¿verdad? Y es lo que significa seguir al Salvador, que dejar que el Salvador y su expiación nos permita cambiar y ser mejores, mejores discípulos, mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, todo, todo. Pero ahí está la clave. La clave es tomar la decisión de escoger, de escoger hacerlo, de escoger arrepentimiento. Y como dije, Santana, es que nos hace tener ese miedo de no hacerlo, porque pensamos que es algo malo. Yo recuerdo cuando yo estaba joven, como si en hombres jóvenes tenía mis 15 años, 16 años, y recuerdo que a veces cuando tenía que ir a hablar con el obispo, por cualquier razón, ¿verdad? No sé por qué tenía que ir, pero en los momentos que tenía que yo ir a hablar con el obispo, ese caminar a la oficina del obispo era largo, era largo. Y cada paso se sentía tan pesado. Y cuando llegaba ya a la puerta del obispo, abrir esa puerta era aún más pesado. Y los segundos en caminar se sentían como una eternidad. Y en esa eternidad pensaba, mejor no, otro día, otro día, mejor vengo mañana, mejor vengo el siguiente domingo, el siguiente domingo. Hoy no, hoy mejor no. Tengo miedo, tengo vergüenza, no quiero hacerlo. Y esa santana es que me hablaba en mi corazón y me daba ese miedo de hacerlo. Y yo después de salir de la oficina del obispo, salía como si podía volar. Mi peso se quitó. Me sentía lleno de gozo y paz y alegría y decía, puedo volar ahora. Y verdad, cuando tienes tus pecados, son un acario sobre tu espíritu y te sientes pesado. Sientes que no puedes hacer nada, que no puedes progresar. Y esa es la razón por la cual el Señor nos espera con brazos abiertos. Más adelante, Él dice, hermanos, tenemos que actuar mejor y ser mejores, porque estamos en una batalla. La batalla contra el pecado es real. El adversario está cuadruplicando sus esfuerzos por desestabilizar testimonios y impedir la obra del Señor. está armando a sus cauces con potentes armas para evitar que participemos del gozo y del amor del Señor. así de claro, así de claro, así de claro. Y claro, Él dice hermanos, pero también hermanas. Para las mujeres, todos, todos. Hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, ancianas, todos tenemos que arrepentirnos. Y todos podemos actuar mejor y ser mejores. Y todos estamos en esta batalla. Pero claro, Él se está dirigiendo a los hombres, porque nosotros hombres tenemos también que tomar el cargo y tomar, ser el ejemplo para los demás. Más adelante, me encanta la cita que él comparte de el profeta José Smith y dice, el Señor enseñó al profeta José Smith que los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo y que estos no pueden ser gobernados ni manejados, sino conforme a los principios de la rectitud. Sabemos lo que nos dará mayor acceso a los poderes del cielo. También sabemos lo que obstaculizará nuestro progreso y lo que tenemos que dejar de hacer para aumentar nuestro acceso a los poderes del cielo. Hermanos, procuren entender con espíritu de oración cuál es el obstáculo en la cena de su arrepentimiento. Determinen qué es lo que evita que se arrepientan y luego cambien. Arrepiéntanse. Todos podemos actuar mejor y ser mejores de lo que hemos sido. Iván, no sé si tú quieras comentar un poco de esa cita del presidente Nelson. Para todos, creo que a veces pensamos que debemos ser perfectos. Claro que el Señor nos está llamando a llegar a la perfección, pero Él nos espera que seamos perfectos en esta vida, ¿verdad? Todo es un proceso, pero el Señor nos está llamando y los que quieren contestar ese llamado debemos, hombres y mujeres. Pero con respecto a los que poseemos el sacerdocio, necesitamos esa conexión fuerte con el cielo para que podamos acceder al poder del cielo, al poder del sacerdocio, que podamos tener una comunión con Dios más cerca, más íntimo. Porque nosotros que hemos sido llamados a servir, no podemos servir si no somos dignos de poder llamar los poderes del cielo y llamarlos para poder vencer a los demás. Es una bendición de poder ejercer. Porque los hombres no somos el sacerdocio. Yo sé que muchos piensan que los hombres ellos son el sacerdocio y no, no es cierto. Yo no soy el sacerdocio y ningún hombre que ha sido llamado para poseer el sacerdocio es el sacerdocio. Ojalá me entiendan, pero los hombres nos dan el privilegio de poder actuar en el lugar de Dios. Claro que no estamos tomando el lugar de Dios, pero eso nos da la oportunidad de servir. Servir como Dios y como si Jesucristo estuviera aquí como Él lo haría. Entonces creo que a poder vivir vidas rectas dignas nos permite ser mejores servidores, mejores instrumentos en las manos de Dios. Gracias a Dios por darme ese aporte para compartir. Hay formas específicas en que nosotros, hombres y mujeres, porque yo sé que este discurso fue dirigido hacia los hombres, pero yo creo que todos podemos aplicar eso en nuestras vidas. pero seguramente Nelson habla de algunas formas específicas en que nosotros podemos mejorar. Y este primer punto no lo esperé, pero habla de cómo nosotros podemos tratar nuestros cuerpos mejores. Y creo que nosotros casi no hablamos mucho de eso, no hablamos de que debemos tratar nuestros cuerpos buenos bien, pero algo que Él menciona al principio del discurso, habla de, bueno, habla de que Santanás quiere alejarnos de Dios. Santanás esfuerza para hacer todo lo posible en su poder de no acercarnos más al Salvador Jesucristo. Y en esta parte tiene sentido que Él tiene que hablar acerca del cuerpo. Porque para todos los que saben, mamás y todos los que somos religiosos, no simplemente miembros de la iglesia de Jesucristo, de los santos los últimos días, creo que todos saben que Santanás no tiene cuerpo. Sabemos que Santanás fue echado de la presencia de Dios en la presistencia, en la vida preterrenal. Santanás fue echado y no tuvo la oportunidad de tener un cuerpo. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Cuál va a ser alguna de las formas que Él va a atacar? Pues, tentándonos a nosotros a abusar de nuestros cuerpos en cualquier forma posible, en cualquier forma que pueda ofender a Dios y al Espíritu, porque Él no tiene. Él no tiene cuerpo. Está celoso. Él es miserable porque no tiene cuerpo. Entonces, Él va a atacarnos en la forma en que nosotros tratamos nuestro cuerpo. Entonces, yo me puse a pensar, pues, ¿en qué formas no estoy cuidando de mi cuerpo? Pues, puede ser como cómo. Puede ser que no estoy haciendo ejercicio, porque claro que no debemos engordar. Entonces, hay muchas formas en que estamos tratando mal nuestro cuerpo. Puede ser tatuajes, bebidas que tomamos, dañándonos nuestro cuerpo físicamente. Entonces, hay muchas formas en que podemos tratar nuestro cuerpo mal. Y Él dice aquí, dice, me lleno de asombro ante el milagro del cuerpo humano. Recuerdamos que Presidente Nelson es doctor. Entonces, Él sabe mucho del cuerpo humano y él ha estudiado muchas cosas, especialmente de cómo ayudar a personas que tienen problemas con el corazón. Él le dio esa historia de cómo él pudo hacer una subrogía muy compleja. Creo que fue uno de los apóstoles que a él ayudó y el espíritu le guió en cómo arreglar ese corazón de ese apóstol. Dice, es una magnífica creación esencial en nuestro avance gradual hacia nuestro máximo potencial divino. Sin él, sin el cuerpo, no podemos progresar. Al darnos el don del cuerpo, Dios nos ha permitido dar un paso crucial para llegar a ser más semejantes a Él. Wow. Cuando yo leí esto la primera vez, me puse a pensar, wow, el cuerpo es muy importante, entonces lo tengo que cuidar. Si el Presidente no se habla de nuestros cuerpos con tanta asombro y admiración, creo que todos debemos ver nuestros cuerpos de una manera diferente, que hay que cuidarlo, hay que cuidar de lo que comemos, hay que mantener nuestros cuerpos con energía y haciendo ejercicios, ¿verdad? y otras cosas, ¿verdad? Tenemos la palabra de su bodria, que es otra manera de una ley de salud, que todos debemos tratar de seguir. Tocando un poquito de ese tema, Iván, vino a mi mente que nosotros no tenemos ningún derecho de decirles cómo mejorar sus cuerpos, ¿verdad? o qué es lo que deben cambiar o qué es lo que no deben hacer o qué es lo que sí deben hacer. Creo que tratamos mucho de enfocarnos en lo que ya comparten los apóstoles y líderes de la iglesia, pero recuerden que al final del día nosotros tenemos nuestro albedrío y también tenemos el acceso al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos ayuda a saber qué es lo que debemos cambiar, qué es lo que debemos hacer y al final del día nosotros tenemos la habilidad de escoger si queremos seguir las impresiones que sentimos o no y toda decisión que nosotros tenemos tendrá sus consecuencias sean buenas o malas. Pero solo quería decir eso porque sentí que algunas veces sentimos como la presión de otras personas de qué es lo que debemos hacer y qué no y solo quería enfocarme un poquito como nosotros tenemos la habilidad de escuchar al Espíritu Santo y tener acceso hacia Él. Entonces traten lo mejor de escucharlo y sí, solamente eso. Gracias, Ana, por compartir eso y decirte, ¿verdad? Y creo que algo que todos nosotros podemos recordar es que nuestro cuerpo es un templo, ¿verdad? El presidente Nelson dice esto, su cuerpo es su templo personal creado para albergar a su Espíritu eterno. Entonces, ustedes tienen libre albedrío para escoger cómo van a tratar su cuerpo, pero tengan en mente eso, ¿verdad? Si ustedes están en un templo sagrado, un templo, vamos a decir, el templo de Salixerio, un templo de probo, de oro, de la iglesia, ¿verdad? Y cuando vamos a esos templos, ¿cómo los cuidamos nosotros? ¿Cómo los tratamos? Los tratamos con respeto porque es la casa del Señor y si nuestros cuerpos son nuestros por si templos personales, ¿cómo los debemos tratar? Yo creo que igual a cómo tratamos los templos de hoy en día, ¿verdad? Con respeto y con, pues, vamos a decir, con mucho cuidado, mucho, mucho cuidado, ¿verdad? Ahora, vamos a pasar al siguiente punto que habla aquí el presidente, el presidente Nelson y cuando lo escuché, ya sabía por qué Jaira me había recomendado este, este discurso, pero gracias Jaira por compartir este, este conferencia porque ha sido un gran recordatorio para mí y como lo voy a decir, yo no soy, como decir, yo no soy el esposo perfecto, tengo muchas faltas, muchas personas me imagino que nos ven y de afuera nos miramos como si éramos pareja perfecta, ¿verdad? Pero todos tenían sus faltas, ¿verdad? No hay ningún familia perfecta en el mundo, si lo fuera, yo creo que esa pared Dios los sacaría de aquí de la tierra y los llevaría al cielo, ¿verdad? A vivir con él, ¿verdad? Pero yo creo que con respecto a los hombres a veces, a nosotros, a los hombres, nos falta mucho por, por mejorar, ¿verdad? Las mujeres no tanto, yo digo, ¿verdad? Pero yo creo que las mujeres pueden, pueden mejorar también. Sí, lo que iba a decir, yo creo que hay cosas que yo hago y que me imagino que otras esposas hacen que podemos mejorar, pero como dice el discurso de verdad, podemos ser mejor. Entonces, voy a leer este punto que dice Presidente Nelson, dice otra manera en lo cual, en la que también podemos actuar y ser mejores es el modo en que honramos a las mujeres en nuestra vida, comenzando por nuestras esposas y hijas y no ser madre y hermanas y puede ser al revés también que en las formas en que las mujeres pueden ser mejores y actuar mejores es en la forma que ustedes honran a los hombres en su vida, ¿verdad? Comenzando por sus esposos, sus hijos, sus padres y sus hermanos, ¿verdad? Va de, no, a los dos lados, todos tenemos que mejorar y creo que con respecto a la proclamación de la familia, ¿verdad? Hay de repente aspectos que habla en la proclamación con respecto a los hombres, las mujeres y cada quien tiene su, vamos a decir, su papel en que ellos tienen que cumplir en la familia y también las recomendaciones de cómo podemos tener una familia exitosa, pero algo que yo tengo una creencia que a veces si miramos la proclamación pero no sabemos cómo aplicar eso, no sabemos, la escuela no nos enseñan y a veces nuestros padres tampoco no nos enseñan, ¿cómo hacer eso? ¿cómo hacer buenos esposos o buenas esposas? Porque claro, no hay ningún padre perfecto ni una madre perfecta y ustedes van a decir, hermano Iván Angulo, mi papá sí fue perfecto, mi mamá fue la madre mejor, claro que sí, yo voy a decir lo mismo que mi papá fue lo mejor del mundo, amo a mi papá y mi mamá fue la mejor madre, la mejor madre del mundo, ¿verdad? Pero yo sé que ellos no fueron perfectos y yo sé que yo he visto faltas y vi cosas que yo no haría y cosas que hoy en día estoy duplicando, tristemente, pero así son, ¿verdad? Y a veces dicen, bueno, las escrituras ayudan a ser mejores padres y mejores madres, ¿verdad? Mejores esposos, mejores padres, pero creo que también debemos, por lo menos, yo digo, que debemos buscar en otros libros, ¿verdad? Las doctrinas de convenio nos dicen hay que buscar de los mejores libros cosas que debemos aprender, ¿verdad? No simplemente de las escrituras, claro es que las escrituras son importantes, pero yo he leído muchos libros que no son religiosos, yo digo que su mensaje es religioso, ¿verdad? porque no sé cómo ser mejores padres y mejores esposas, mejores esposos, por ejemplo, voy a mencionar algunos libros que he leído que me ayudan a mí ser un mejor esposo y padre, una de ellas que yo tengo aquí se llama Wired That Way, incluso si ustedes están interesados en leer libros de, vamos a decir, matrimoniales y relación, de relaciones, lo voy a poner en la descripción también, pero una que se llama Wired That Way que habla de como de la personalidad de las personas, porque claro que cada persona tiene su personalidad diferente, otro libro que también les recomiendo se llama Amor y Respeto, también lo voy a poner en la descripción y otro se llama en inglés Boundaries and Marriage, ¿verdad? y hay otro que se llama que se llama las lenguajes del amor o las 5 lenguajes del amor entonces voy a poner esos títulos en la descripción para si están interesados en leer esos libros y yo les recomiendo claro 5 de 5 estrellas esos libros son buenísimos y son buenos para poder la pareja aprender a poder ser mejores en sus matrimonios y relaciones que tienen con su pues en su familia ¿verdad? pero me gusta que presidente nos decidió hablar de esto porque a veces los hombres podemos ser un poquito no más así tercos y un poquito orgullosos en cómo somos y si ustedes dicen que no son orgullosos son mentirosos porque si si podemos ser un poco orgullosos ¿verdad? yo voy admitir aquí que yo soy orgulloso a veces y es difícil yo reconocer eso pero al final del día yo sé que soy orgulloso ¿verdad? todos tenemos un nivel de que somos orgullosos entonces hay que dejar de ser eso ¿verdad? entonces sigue el presidente Nelson y dice hermanos todos necesitamos arrepentirnos tenemos que levantarnos del sofá dejar el control remoto y despertar de nuestro letargo espiritual es hora de ponernos toda la amadura de Dios para que podamos embarcarnos en la obra más importante de la tierra es hora de meter nuestras hojas y cosechar con todo nuestro poder mente y fuerza las fuerzas del mal jamás han arrasado más ferozmente de lo que lo hacen hoy en día como siervos del señor no podemos estar dormidos mientras se desata la batalla su familia necesita su liderazgo y amor su coro y los de su barrio o rama necesitan su fortaleza y todos los que los conozcan tienen que saber lo que es un verdadero discípulo del señor y cómo adectuar y más adelante me gusta lo que dice aquí dice el señor necesita hombres desentresados que pongan el bienestar de otras personas por encima del propio necesita hombres que trabajen a propósito para oír la voz del espíritu con claridad necesita hombres del convenio que guarden sus convenios con integridad necesita hombres que estén decididos a mantenerse sexualmente puros hombres dignos a lo que se puede recorrir sin previo aviso para que den bendiciones con el corazón puro la mente limpia y las manos dispuestas el señor necesita hombres deseosos de arrepentirse hombres con afán de servir y de ser parte del batallón del señor conformado por dignos poseedores del ser sedocio y hay algo que siempre tengo en mi mente algo que mi papá siempre ha dicho que nosotros somos soldados mi padre siempre me ha llamado un guerrero de dios siempre lo ha dicho a mi y a mi hermano que somos guerreros y que dios necesita sus guerreros fuertes hay un himno que mi papá siempre cantaba cuando estábamos chiquitos antes de dormir siempre cantaba que somos los soldados que somos los soldados de dios y no sé si ustedes conocen ese himno no lo voy a cantar porque ahorita no tengo voz para cantar pero esa canción siempre la contaba que somos los soldados que combaten el error que dicha es que dicha es entonces creo que como hombres debemos levantarnos y hacer los cambios necesarios para ser los hombres que dios necesita que seamos yo sé que a mi me falta mucho por cambiar para ser ese hombre que dios necesita que yo sea ahora para las mujeres no sé que piensas tú porque ahorita hablé mucho y dije mucho pero como que las mujeres pueden aplicar este consejo que preferente nos da para las mujeres algunas cosas vienen en mente creo que una es como darles el apoyo a tu pareja lo más que tú puedas Iván lo sabe a veces es bien fácil decir porque mi esposo siempre tiene que ir a una reunión o siempre tiene que ir con los misioneros y por qué y el tiempo con nosotros y yo trato de no ser así me encantó algo que dijo la hermana Jorgensen en unos episodios atrás estoy permitiendo que él mejore que él se consagre a mi Padre Celestial y a Jesucristo y he tenido mucho eso presente desde que ella lo dijo porque yo estoy lendo un libro que se llama Madres Fuertes Hijos Fuertes es específicamente Padre Madres que tienen hijos varones y me encanta porque ella habla de que los hijos deben aprender a saber amar y poder servir no solo de parte de la madre pero también del padre y yo he visto como mis hijos han aprendido a amar a otras personas y servir ser más sensibles en muchos casos por el ejemplo que Iván pone en ellos y que nosotros pues nos esforzamos ¿verdad? como padres como esposos de siempre apoyarnos en lo que estamos trabajando creo que otra cosa sería no rezongar lo digo por mí porque siento que uno como mujer rezongamos más nos quejamos más nos estresamos más y es es normal somos humanos ¿verdad? pero si yo constantemente me ando quejando con él y le ando diciéndole cosas todo el tiempo lo que estoy haciendo es que lo estoy desanimando hacer cosas buenas ¿verdad? porque yo prefiero que mi esposo esté con los misioneros en una lección a que esté sentado en el teléfono viendo videos o jugando videojuegos o lo que sea y no darme la atención a mí a mis hijos pero cuando él está sirviendo y y saliendo con los misioneros o alguna otra actividad que que yo yo sienta y que yo vea que no es para su placer personal sino para placer al al señor yo voy a hacer lo más posible de apoyarlo en todo lo que yo pueda y sí claro que hay momentos en que yo digo ok pero mi tiempo ¿verdad? y es ahí cuando tú tienes esa comunicación abierta con tu pareja y decir mira ¿sabes qué? yo sé que estás haciendo todas estas cosas pero si me podrías dar a mí un tiempo de calidad sería excelente ¿verdad? y seguimos la vida así es nunca paramos seguimos siempre estamos ocupados siempre estamos haciendo algo y es así creo que otra cosa es de darles la oportunidad de ejercer su sacerdocio ¿verdad? creo que eso es algo tan importante para un hombre es poder ejercer su sacerdocio déjenles tener la oportunidad de dar una bendición déjenles la oportunidad de servir déjenles que tengan el tiempo con sus hijos y sentarse y platicar acerca de cualquier tema de la iglesia o de cualquier cosa ¿verdad? el sacerdocio está allí para bendecir a otras personas y y yo he visto como eso magnifica el liderazgo de un hombre y estoy agradecida por eso y ¿qué más? ¿qué más puedo decir amor? creo que nada más como siempre echándole para decir lo último ¿verdad? siempre echándole porras a tu esposo porque cuando tú eres la persona que más le echas porras en su vida él hace cualquier cosa por ti cuando yo no apoyo a mi esposo yo puedo ver cómo lo puedo destruir tan fácilmente y lo digo porque me ha pasado ¿verdad? llevamos casi seis años casados y no somos perfectos como Iván dice ¿verdad? han habido momentos en que yo he dicho cosas que en el momento tal vez no pensé que fueran hirientes pero lo fueron para él y es muy fácil hacerlo pero también debo reconocer ok yo fallé amor perdóname ¿verdad? porque sé que si yo no le digo nada él va a seguir ese hombre herido y otras personas lo van a poder ver yo sé que lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con el evangelio pero como Iván mencionó nosotros hemos leído muchos libros de matrimonio y creo que es muy beneficiario poder aprender un poquito más en cómo comunicarnos mejor cómo apoyarnos como pareja y cuando nosotros hacemos esas cosas nuestras parejas pueden hacer mucho no sólo para nosotros para nuestros hijos para nuestro hogar sino para el Señor y yo le digo Iván que a mí me encanta ver como él enseña él enseña muy simple él es muy apasionado de muchas cosas de la iglesia especialmente la obra misional y me encanta cuando él comparte historias y cuando él enseña porque yo lo miro y me enamoro mucho más de él cuando él lo hace yo se lo dije hace poquito bueno siempre se lo menciono pero recientemente se lo he dicho un poquito más realmente me enamoro mucho cuando él lo hace y sé que es un padre ejemplar sé que se espera por mejorar todos los días sé que él siempre pone Dios primero y eso es algo que yo siempre seré agradecida y que espero que mis hijos cuando siguen en forma que sigan creciendo puedan ver el ejemplo de su papá y sí solo eso te amo gracias herman te amo mucho bueno ahora aquí hay unas palabras para para todos nosotros hombres y como he mencionado yo no soy perfecto yo tengo apenas 6 años casados y que hay muchos de ustedes que ya están casados más años que nosotros pero que no me puede compartir un poco de lo que hemos aprendido nosotros en estos pocos años pero también quiero compartir las palabras del presidente Nelson que tiene más años que todos ustedes ya tiene sus 90 y algo años entonces él tiene mucha experiencia incluso su esposa Wendy Nelson también nosotros hemos aprendido mucho de su esposa con respecto a nuestra relación como pareja y como puedo mejorar pero él dice aquí hermanos su primer y principal deber como poseedor del sacerdocio es amar y cuidar de su esposa lleguen a ser uno con ella sean su compañero facilite facilitenle a ella querer ser la suya y cuando yo escuché esto manejando el carro me puse a pensar uy y esto fue antes parecía un poquito como bunelab 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 oh perdón pero parecía un poquito abierto mejor lo voy a decir así porque no puedo pronunciar la palabra ¿verdad? yo escuché esto después que yo y el Jair tuvimos un poquito de no pleito discurso discutimos un poquito ¿verdad? y cuando el presidente Nelson dijo eso me pegó como machete el presidente Nelson me está regañando mejor dicho Dios me está regañando y después le llamé a Jair yo sé ¿por qué me diste este discurso? para compartir con todos ¿verdad? bueno pero si somos sinceros yo le había dicho del discurso un poco antes de que hubiéramos discutido pero luego lo escuchó después que discutimos y pues claro hizo un impacto es cierto más adelante dice ningún otro interés en la vida debe cobrar prioridad por encima de edificar una relación eterna con ella nada en el televisor los dispositivos móviles ni las computadoras es más importante que el bienestar de ella hagan un inventario de cómo utilizan su tiempo y a qué dedican sus energías eso les indicará dónde está puesto su corazón oren para tener el corazón en sintonía con el de su esposa procuren brindarle dicha busquen su consejo y escuchen voy a leer esa parte otra vez hermanos procuren ¿verdad? busquen su consejo y escuchen lo que dice su esposa ok busquen su consejo y escuchen porque sus esposas pueden ser un poquito más sabias que nosotros y son ellos son más sencillos al espíritu y cuando su esposa habla y dice yo siento que ustedes deben hacer algo me imagino que el espíritu les ha hablado a ustedes primero y no escucharon entonces viene su esposa para que les dice para que escuchen entonces ella puede tener una perspectiva diferente que puede ayudarlas a ustedes ¿verdad? yo sé que Hannah me ha aconsejado y me ha ayudado mucho sobre su consejo y a veces ella puede ver algunas cosas que yo no veo ¿verdad? y a veces estoy tórico y no lo tomo y cuando no lo tomo después me duele y después dice las sugerencias de ella mejorarán el proceder de ustedes y lo dijo un profeta hermanos ¿verdad? las sugerencias que su esposa le dan le ayudarán ¿verdad? a mejorar cómo proceden ustedes cómo actúan ¿verdad? bueno hemos hablado mucho ¿verdad? de cómo podemos actuar mejor y cómo podemos ser mejores y es todos los días si si fallaron hoy pues mañana es otro día ¿verdad? podemos dibujar una línea en la arena y olvidar lo que pasó ayer y aprender lo que pasó y seguir adelante ¿verdad? ahora les dejo con la bendición del presidente Nelson y sus palabras él dice los bendigo los bendigo para que lleguen a ser estos hombres los bendigo con el valor de arrepentirse a diario y aprender cómo ejercer el poder del sacerdocio en pleno en pleno y esto también puede ser para las mujeres especialmente los que han entrado al templo ustedes pueden llegar a ser las mujeres que Dios quiere que ustedes sean para que también pueden ejercer el poder del sacerdocio que ustedes también pueden usar que ustedes también pueden llamar del cielo en favor de sus hijos su familia sus esposos ¿verdad? dice los bendigo para comunicar el amor del Salvador a sus a sus esposas y hijos o en contrario también a sus esposos y hijos ¿verdad? y a todos los que los conozcan los bendigo para que actúen mejor y sean mejores y los bendigo para que al hacer esos esfuerzos experimenten milagros en su vida entonces yo también le testifico que que todos podemos ser mejores y es gracias a la expiación de Jesucristo todos podemos llegar a ser como el como el Salvador y como y como dijo Presidente Nelson es un proceso él no espera que seamos perfectos en esta vida pero si espera que nos esforzamos todos los días todos los días y sé que Jesús Jesús es el camino la luz ¿verdad? y el único manera que nosotros podemos rezar al Padre Celestial entonces gracias otra vez por acompañarnos en este episodio gracias por escuchar gracias por los que están apoyándonos y les invito a que por favor compartan este episodio con sus amigos con otras parejas incluso que nos pueden seguir en YouTube porque ahí también ahí estaremos compartiendo más contenido y esperamos que podamos seguir trayendo más luz a su vida y más oportunidades para agradecer al Padre Celestial y todo lo que nos da y todos los consejos que recibimos por medio de los profetas nuevos profetas los somnos en que amamos mucho y siempre oramos por su salud muchas gracias y quien tenga una linda noche bye chau